Saludos mi gente Ya está llegando la temporada navideña Y mi pregunta es ¿Ya tienen su música navideña? ¿O el único álbum que ustedes tienen aún Es el álbum que tiene todo el mundo? Héctor Lavoe, Willy Colón, La Murga de Panamá Todo eso es clásico Pero aún hay música nueva, sabrosa Y yo les voy a dar una demostración pequeña Precisamente se titula Navidad en Florida Estamos de parranda Hecho por la factoría de la salsa Paris Studios Pero este CD contiene 18 temas Tiene salsa, merengue, bachata, vallenato Tiene bomba y plena Tiene de todo, salsa en inglés y en español Para el deleite de todos Para que ustedes se lo lleven a un party Una fiestita Y digan Hey muchachos, vamos a levantar este ambiente aquí ¿Qué es lo que hay? Ponte el CD de Paris Studios Vamos a ver Es más Déjenme darle una demostración Vamos a escucharlo un momentito A ver ¿Qué es lo que hay? Sabroso Así comienza ¡Huepa! Empezó el party ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! Esta salsa sabrosa Te vamos a dedicar Celebrando las navidades Todos van a gozar Aquí están los soneros ¡Ajá! Que te ponen a bailar Baila Goza Bailen conmigo Navidad Navidad Alegre navidad Baila Goza Canten conmigo ¡Huepa! Navidad Está rico eso Alegre navidad Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Vamos a seguirle Para adelante Oh Oh, yo sé ¿Quién es ese? Charlie Hernández También está aquí Vamos a celebrar Que falta poco Para el año nuevo Celebrando en familia Es lo que yo más quiero Todos unidos Vamos a gozar Y vamos a bailar No queremos tristeza Solo queremos alegría Y nada más Celebrando el que entra Y adiós al que entra Y seguiremos rumbeando Y gozando hasta que amanezca Bailando merengues El sabor va y buena Así se celebra nuestra Navidad Escucha bien Cantemos con alegría Bailemos todos al son Desde con paz Celebrando el que entra Y adiós al que se va ¡Cógelo! ¡Huepa! ¡Dale, Charlie! Baila, yo bailo, goza Y lo gozo Cantemos todos esa noche Ha llegado el momento Con mi familia Bailar y gozar Ya llegó la Navidad Baila, yo bailo, goza ¡Qué rico! ¡Sabe, los banderos! El güiro y la gonda Oye bien Porque esta rupa aquí Se va a formar Y hace que amanezca La fiesta no acabará Baila, yo bailo, goza Tú lo bailas, yo lo gozo Tú lo bailas, yo lo gozo Tú lo bailas, yo lo gozo El sabroso Ya son de mi rupa Aquí te ven Vamos a ver qué más hay aquí Vamos a ver qué más hay aquí Navidad en Florida Mary, did you know That your baby boy Would one day walk on water Mary, did you know That your baby boy Would save her sons and daughters Did you know That your baby boy Has come to make you new This child that you deliver Will soon deliver you Mary, did you know Mary, did you know That your baby boy Will get sighted by a bear Mary, did you know That your baby boy Will call the storm with his hair Did you know Did you know That your baby boy Has fallen in the front Who cares, your little baby Who cares, the face of God Mary, did you know 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 That your baby boy Ese es Nandy El sonero de la montaña Vamos a ver qué más hay aquí Wow Mírese Mary, did you know Haciendo armonía con Judith Maldonado Wow Vamos a ver qué más hay aquí ¡Qué rico! Navidad en Florida Estamos de parranda ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Ahora sí que me den el cojito! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venga a celebrar! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Vamos a ver qué más hay aquí ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Navidad en Florida! Vamos a ver otro tema aquí, a ver lo que hay. Hay muchísimos. ¡Navidad en Florida! ¡Sabroso! Padre San Antonio, mi devoto eres. Padre San Antonio, mi devoto eres. ¡Llévame a la gloria mañana a las nueve! ¡Llévame a la gloria! ¡De la iglesia sale una mariposa! ¡Guau! 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 ¡Vamos a ver qué más tienen aquí! ¡Guau! ¡Bachata! ¡Bachateame, mamá! Navidad en Florida Hay que comprarlo mi gente Sé que ya llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Todos reunidos entre familia Los niños llenos de alegría Vamos todos a cantar y bailar Que haya paz y mucha humildad Todos reunidos entre familia Todos gozando en armonía El arbolito decorado muy lindo Regalitos para todos los niños Celebrando el nacimiento El nacimiento del niño divino Esto es Navidad Esto es Navidad Vamos a ver qué más hay aquí Hay de todo Wow Ese me suena como Nandy De Orlando, Florida Jingle bell, jingle bell Jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing And jingle bell swing Snow wing and low wing Para estudios, para estudios All the way Esta música está fantástica Esto hay que comprarlo mi gente Hay que comprarlo Porque está sabroso Sabroso está Vamos a ver Vamos a ver Do I ¡Gracias! That's a jingle bell, Daddy. That's a jingle bell. That was fun. Yes, it was. Yes, it was, buddy. Wow, que rico. Señor, mi Dios. A contemplar los cielos. El firmamento. Esa es mi panita, Jeremy Rodríguez. Oh, yeah. Sabroso, sabroso. Navidad en Florida. Tienen que comprarlo. Mira el teléfono ahí. A recorrer Los montes Y los valles Y los valles Y de las bellas Flores Al pasar Al escuchar El canto De las aves De las aves Tienen que ganar Tienen que ganar Tienen que ganar Mi corazón En toda la canción Cuán grande Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Guau Esto está rico, mi gente. Hay que meterle mano Ya está la temporada navideña Vamos a ver qué más tienen aquí Ok, chévere. Oh, Lebrón, baby. Ahí está mi paniza Ahí está mi paniza Guau Edwin Lebrón ¡K ofаль originated! ¡K ofakfor you! Ver, da, ve, twitter, Sudafirlos Potentially That's los Transcript Dar Qué más hay, a ver, Vamos a ver Si Dimas Compadre, ¿dónde están esos caleños, esos rolos, esos paisas? Metan mano mi gente, Navidad en Florida, tienen que ordenarlo. Mis paisas que están por ahí, los rolos, los caleños, toditos, los hermanos de Colombia, ahí tienen, mira. Cantemos todos con alegría, un año nuevo va a comenzar, que haya paz y armonía, llevo la hora de celebrar, que no haya tristeza ni dolor, y se abracen todos con amor, y vamos a gozar. Wow, qué rico. Vamos a ver qué más tienen aquí, en este episodio. Bueno, sabroso. Estas son tus raíces, Boricua. ¡Huepa! Que se muera, ¿no? Bien, Boricua. ¡Cuntiva! Para que sufrí, para que lloras, si es mejor, me digas tanto. No quiero sufrir, no quiero llorarte, ayer estoy de nuevo desmando. ¡Qué rico! ¡Huepa! De Navidad de pasadera, gajalba, la gente que conocí, no se encuentran donde quieran. ¡Huepa! ¡Puerto Rico! ¡Bayamón! Navidad en Florida. Vamos a ver qué más hay aquí. Oh, espérate. ¡Ja! ¡Ese soy yo! Un servidor. George y Laureano. Vamos a ver cómo suena ese. ¡Vamos a ver cómo suena ese! ¡Zalerdad. ¡Vamos a ver cómo suenaeste! ¡Vamos a ver cómo suena esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huepa! Dieciocho temas. Dieciocho en total. Merengue, salsa, bomba y plena. Vallenato. De todo. ¡Wow! Vamos a ver qué más tienen aquí. Seguirle rolo. Ahora, bomba y plena. Ahora sí. ¡Huepa! ¡Ahí! Lo hice al día. Desde Ponce la vengo siguiendo. De Ponce. Porque baila la trena de un solo pie. Solo pie. Desde Ponce la vengo siguiendo. ¡Huepa! Porque baila la trena de un solo pie. Todo esto aquí. ¿Qué están esperando? Mira el teléfono ahí. Ahí está el teléfono para que llamen. O el website. Mira el website ahí. Porque baila la trena de un solo pie. Mira el website ahí para que llamen. Ponce la vengo siguiendo. Ordena tu CD ya. Navidad en Florida. ¡Wow! Vamos a ver qué más tienen aquí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Rockin' around. ¡Wow! ¡Salsa Lee! ¡Sala hermanita mía! ¡Mistletoe home where you can sing! ¡Every couple tries to start! ¡Wow! Rockin' around. Arreglo de Charlie García. Ustedes lo conocen. ¡Qué rico! ¡Qué rico está eso! Vamos a ver un poquito más de esto. Me gustó este. Con Charly García en el trombón Díselo Charly García Suénalo Charly Suénalo Charly